¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¿Un nuevo episodio? Bueno, sí, un nuevo episodio, pero el último episodio de nuestra serie de Spore Este va a ser el último, ahora os explico Ahora os explico todo lo que tengo pensado Porque a lo mejor, a lo mejor os encanta Mira, bueno, a ver, voy a empezar Voy a empezar, que quiero tenerlo todo bien estructurado En la cabeza, que no, que no se me olvide nada El episodio de hoy va a ser el último De la serie de Spore, vamos a crear Lo que nos falta, vamos a pasar el espacio Y vamos a crear nuestra navecita espacial Vamos a ver que personas nos rodean Y vamos a terminar la serie Y os dije, os dije Que íbamos a empezar la serie De los insectos, pero ¿sabéis qué? Que he pensado otra cosa He pensado que vamos a darle Un pequeño descanso a Spore Mientras descargo Absolutamente todo Porque quiero que quede bien Quiero descargar un millón de bichos Quiero descargar un millón de No sé, todo Todo lo que encuentre por ahí Relacionado con los insectos Tenerlo Y eso a lo mejor me lleva bastante tiempo Buscarlo Así que vamos a darle un pequeño descanso a Spore De no sé, unas cuantas semanas Pero tranquilos Tranquilos, no os alarméis Porque creo que voy a subir Un buen sustituto Vamos a volver a jugar No Man's Sky Ya sabéis Este juego En el que vas por ahí Por el espacio Descubriendo planetas Yo creo que es un buen sustituto De Spore, ¿no? Es bastante Bueno, parecido Entre comillas Con sus diferencias Totales Pero Es bastante parecido En la temática Del espacio Y demás Que sé que os encanta Y vamos a subirlo Vamos a usar Unas cuantas semanas Yo voy a parar Un poco de Spore Y voy a subir No Man's Sky Que han hecho unos cambios Que todo el mundo Está encantado con el juego Todo el mundo Lo está disfrutando mucho Y yo quiero probarlo Y quiero que vosotros Lo veáis Así que Vamos a usar O si no En un futuro Cuando empiece la serie De los insectos Y los tenga todo preparado Pues incluso a lo mejor Subimos los dos Subimos No Man's Sky Y Spore El mismo día ¿Qué os parece la idea? ¿Os gusta? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que puede molar mucho El nuevo Bueno, nuevo Es que no es nuevo Pero han hecho tantos cambios Que casi se puede considerar Como nuevo Así que yo creo Que va a ser espectacular El No Man's Sky Y vamos a usar Estas semanas Para subirlo Y para ver A qué nos enfrentamos A ver los cambios Que han hecho Y demás Y os explico un poco todo Y le damos Un pequeño descanso a Spore Que mientras descargo Absolutamente todas las cosas Para la serie ¿Qué me decís? ¿Os gusta la idea? Si os gusta Por favor Ponedme en los comentarios Y dejadme 800 millones de likes Si queréis que la semana siguiente Pues toque un poco De No Man's Sky Y lo subimos Y vemos que tal Y demás Así que Bueno pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Pero tranquilos Que Spore No se va a acabar No os alarméis Que aquí queda Muchos planetas Por comenzar Que tenemos serie de insectos Que en mitad de la serie De insectos Se nos ocurrirá Otra nueva Yo sé que a muchos Os encanta Yo no lo voy a abandonar Tranquilos Simplemente vamos a darle Un pequeño descansito Y venga Vamos a entrar Al planeta dificulto Al último episodio De nuestra De nuestra gran aventura En difícil La primera en difícil Ojo Que va a ser Que va a ser un logro Absolutamente espectacular Completarla Y bueno Creo que la de los insectos También la voy a empezar En difícil Que narices Que narices La voy a empezar en difícil Porque si Porque los insectos Nunca lo han tenido fácil Así que bueno Vamos a continuar Vamos a avanzar Esta ha sido nuestra historia Muchas naves Muchas águilas de combate Muchas Muchas guerras Y por supuesto Nuestro objetivo De la conquista mundial Ha sido Conseguido Ahora Ahora Que pasa Pues que avanzamos Lo suficiente Como para Mira, mira Los ingenieros Ahí entrando Con los martillos De madera Ojo A crear Nuestra primera Gran obra De arte Bueno, no Nuestra primera Gran obra De arte Nuestra última Gran obra De arte Que va a ser Nuestra nave Espacial Y aquí La tenemos A ver Que podemos crear Para que mole Muchísimo No lo sé Digo yo Que ya que creamos Un tigre tanque Que creamos Un cocodrilo Que creamos Un águila tanque Digo yo Que bueno Un animal espacial Que puede ser Que un animal Espacial Este sí Que no lo tengo Pensado Gente Y en el episodio Anterior También se me olvidó Deciros Se me olvidó Preguntaros Alguna Alguna idea A ver Estoy mirando Ahora mismo Desde el móvil Los comentarios A ver si había Alguna idea Alguna idea Que diga Madre mía Esto quiero crearlo Y bueno He visto una He visto una Que es Absolutamente Espectacular Me dice Me dice Totin Haz Una maldita Anaconda Espacial Y me lo dice Con mayúsculas E ir chillando Como un loco Vale Perfecto Perfecto Pequeño Suscriptor Tranquilo Yo construiré La anaconda Encima Además El comentario Tenía unos cuantos Likes Vamos a construir Una serpiente Espacial Venga Me ha convencido A ver Que podemos Oh mire Ya tenemos aquí La parte Ya está La serpiente Hecha Bueno gente Hasta el siguiente Vídeo Que no Que broma No A ver Esto por aquí No Hay que crear Una serpiente Espacial Pero no Es que no podemos Crear curvas Tío No podemos Crear aquí Una cosa Así Una especie De ese Además Una anaconda Es gigantesca Es más gorda Que yo que sé Así que tiene que ser así Lo más gordo del mundo A ver Esto nos cabe No nos cabe Nos cabe Así nos cabe Venga ya Que dices Vale Perfecto Pues aquí tenemos Nuestra base Madre mía Va a ser la nave Más larga De la historia De la humanidad A ver Puedo alargar esto Aquí un poco A ver Tira para acá No para allá No A ver Vamos a ponerle ahí Esa cabina Ese puntito Y ahora que cosas Que detalles Podemos ponerle A ver Pero es que esto Que le voy a poner Aquí unos brazos A la serpiente O que la serpiente No tiene brazos Es que también Me habéis dicho una cosa Que es lo más simple Del mundo Así que como Que detalles le pongo yo Que narices Es que Porque siempre Se me complica todo De verdad Aunque sea una maldita serpiente Ya Ya le he liado Además no puedo ponerlos No puedo poner estos Propulsores mirando Para atrás Tío Si los pudiese poner Mirando para atrás Así en plan Hacia adelante Pero es que A ver Un momento Pero aquí tengo De estos Que estos si que los puedo poner Eh Mira, mira, mira Así Así Nuestra serpiente Nuestra serpiente Súper Súper Hiper Mega Propulsada Le ponemos aquí Un molino de viento Que venga No Es broma Es broma Vamos a crear Nuestra súper serpiente A ver Aquí podemos ponerle Muchos más Propulsores Ahí Perfecto Venga Esto por aquí Va a dejar Una estela De fuego Que ojalá Se la pudiese Poner De este color Que mola muchísimo Pero es que Esto no puedo Ponerlo mirando Para atrás Un momento Y si pongo Esto así Un poco Y ahora Hago así Tampoco se puede Maldita sea Estúpida serpiente No Bueno Estúpida serpiente No La culpa es De estas cosas De estas cosas Espaciales Que simplemente Se ponen así ¿Por qué no se pone Como el propulsor Este tío? Pues lo que me haría Poner estos Propulsores En vez de Bueno pues Algunos le pongo Por aquí en la cabeza Luego Y ya está A ver Más propulsores Gigantes Por aquí Por favor Todos los propulsores Que pueda Va a ser una serpiente Esto va a ir a una velocidad A una velocidad Absolutamente brutal Esto va a ser La anaconda espacial Venga Perfecto Madre mía Esto va echando un humo Que esto es Contaminante Pero hasta la muerte Menos mal que el humo este No contamina gente No Somos Aquí somos Muy sanos Muy sanos A ver Obviamente Nuestra serpiente Tiene que tener un arma Un arma defensiva ¿No? A ver Que nos hemos criado aquí En un mundo En el que todo el mundo Nos quería atacar A ver Esto lo ponemos así Perfecto Van a ser como las patitas Van a ser como las patitas De la serpiente O yo que sé Así Y ahora Y es que Como le creo yo Una lengüecita A lo mejor esto sirve De lengüecita Los ojos Los ojos de la serpiente Los ojos de la serpiente A ver A ver Mira 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 como bola Mira como bola Espera un momento Quiero ponerlos Así Sí No Como Como que también Sí Así No La serpiente Tiene los ojos Así como los reptiles Así No Así no Un poco más finos Así Perfecto Lo que pasa es que No tiene cara De mala leche Me gustaría Que tuviese un poco Más cara De mala leche Pero tiene cara De buena gente La verdad Tiene cara De serpiente Anaconda Buena gente Y por supuesto Vamos a ponerle Por aquí Los colmillacos Los colmillos Por donde echa el veneno A ver Así No Esto va Así No Va Así Y yo creo que Así Así La podemos Dejar No parece nada Una serpiente Gente Pero es que No puedo hacer Una serpiente Espacial tío Ya sé que las otras cosas Han quedado muy bien Pero Pero esto es imposible A ver Y es que con narices Le hago yo la boca A una serpiente Si es que no se puede A ver Esto lo ponemos así Vamos a poner los detallitos Los detallitos Además En la nave espacial Te deja aquí unos límites Más extraños Unos límites Más extraños Eh Cuidado Que no puedes Construirle bocas Ni nada A ver Y además Con esta partecita Es muy difícil A ver A ver A ver Esto lo podemos Alargar así No Si es que veis Se sale de los límites Maldita sea Le dejamos la verde Y se acabó Bueno gente Pues si no veis Una anaconda aquí Os la imagináis Porque de verdad Es imposible Hacer otra cosa Además no puedo Hacerle la forma De la boca Ni nada Porque la maldita Porque la maldita nave espacial Que más cositas Los ojos Los ojos Se los ponemos así Amarillos Ahora un verdecito Un poco más claro Para algunos detallitos Por aquí Mira esto Que bien queda Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Que bonito por favor Que bonito Está quedando Y ahora El detalle De siempre No es todos Nuestros bichos Han tenido aquí Algún detalle Super agresivo A ver Esto rojo Mira como mola Tío Mira como queda Como queda Nuestra serpiente Anaconda Que no parece una anaconda Pero que va a ser una anaconda Porque lo digo yo Y ya está Una super anaconda Espacial A ver Espera un momentito Esto por aquí Esto por allí Así todos los detallitos Madre mía Con el colmillo ahí Que echa veneno Si quiere Porque lo digo yo también Y maldita sea No veo No veo los detalles Estos por aquí Porque los tapa el humo La anaconda Más contaminante De la historia Perfecto A ver Algo Algo Otra cosita Por aquí Así Y yo creo que ya está Gente Ya está Super Super Anaconda Espacial Madre mía Lo más rápido Sencillo Y absolutamente Espectacular De la historia No parece mucho Una serpiente Pero bueno Haced un poco de esfuerzo Por favor E imaginadla Yo no puedo hacer más De verdad Así que Venga Vamos Ya está Ya está finalizada Nuestra Nuestra Exacto Aquí ya me dan Todos los tutoriales Sí Que sé pilotarla Sí Que sé pilotarla Venga Y aquí Mejoramos Nuestra Super Anaconda De combate Nos dan la medallita Bueno La medalla Enhorabuena Has conseguido La medalla Y el título De capitán Y ahora Vamos a salir Con nuestra serpiente La primera serpiente Que ha ido al espacio Gente Aquí la tenemos En nuestro canal Vivita y coleando Maravilloso Y ahora tenemos Que ir a otro planetita ¿No? Que lo tenemos Aquí al lado De vecino A hacerlo de siempre A mirar las transmisiones Alienígenas Tal cual La ciudad Que fue destrozada Que está por aquí Y bueno Por eso Por eso ya voy a acabar En el episodio de hoy Porque el espacio Siempre es un poco Más repetitivo ¿No? Lo que se hace más divertido Son todas las otras fases Que siempre son diferentes Siempre te encuentras Bichos diferentes Siempre Bueno Aquí en el espacio también ¿No? Pero siempre son las mismas misiones Siempre es No sé El espacio Me resulta bastante Más repetitivo Que todas las otras Las otras me divierten mucho Pero el espacio ya Hacerlo una vez Y hacerlo otra vez Y hacerlo otra vez Y conquistar Y la especie Y no sé qué Pues se hace un poco Cansino La verdad Y aquí encontramos Encontramos la nave Que fue destruida Por los grogos Que nos lleva a otro planeta Y nos da información Y encontramos una ciudad en ruina Siempre Siempre Tiene el mismo inicio Pero mira 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 Ya nos van a dejar salir Ya nos van a dejar salir A ver Con nuestra serpiente espacial Nos van a dejar salir A ver a nuestros vecinitos A ver Mira Mira Madre mía Madre mía Y este señor Aquí me dan las coordenadas De eso Pero ¿Y esta formación aquí? ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver Ay No me digas Que no puedo ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Creo que es un círculo De esos De la muerte Que es un círculo De fuego gigante Ay Dios mío Ay Dios mío Nuestra anaconda Espacial Detecta algo Detectamos La ciudad destruida ¿Quién habrán sido? Ya lo sabéis todos ¿No? Los malditos Groks Estúpidos y desgraciados Destructores del mundo Mucha gente me dice Conquista todos los planetas De los Groks Pero 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 Estéis locos Pero vosotros Sabéis lo que se tarda en hacer eso 40.000 millones de años Si tienen conquistado Absolutamente todo El centro de la galaxia Ay Dios mío Y aquí es cuando Empiezan a venir Cuidado Mayday Ay Dios ¿Qué es esto? Una pelota Bien una pelota Por mí Me va a matar Me va a dar un pelotazo Atención Detectados Intrusos Groks Todos los intrusos Groks Serán exterminados Serán exterminados Venga pues Yo No me voy a dejar exterminar Así como así Por una maldita pelota De colorines Venga Fuera Aerorobot de seguridad A tu casa Maldito Aerorobot Uy que viene mal Cuidado Maldito desgraciado Venga Fuera de mi camino Malditos Son pelotas muy grandes En vez de tirarme rayos láser Deberían venir Y chocarme así En plan Bestia Y seguro que me destrozaban La anaconda de combate De una manera increíble Pero Tranquilos Que tenemos aquí Una super serpiente Oye la verdad es que La veo así Y es una nave Muy distinta a la demás Me gusta mucho Y por aquí abajo Está lleno de criaturas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Los bichitos que hay por ahí Mira como corren Mira que monos Ay Dios mío Misión cumplida Volvemos a casa Contad conmigo Explorad el espacio Por mi cuenta Y dejadme Ya salir Por favor Dejadme ya salir Que quiero ver Que era esto Que era esta cosa Mira, mira, mira A ver, a ver A ver Entramos aquí Dios Es verdad Un super círculo De estos Como mola Es una supernova Aquí explotando En un millón De pedazos No Está formando O se está formando Una estrella No sé No sé si está formando Si está explotando O se está formando Creo que está explotando Y como mola Un maldito robot Un maldito robot De los Power Rangers O algo así Una raza extraterrestre A ver quiénes son A ver quiénes son Oh, mira Son buenas personas Son buenas personas Estamos asombrados Da cotizónio Camina entre las estrellas Como una raza gigante Y ese bicho Que narices Un bicho Con un ojo Un poco Bastante feo Pero seguro Que se ha quedado Asombrado De mi anaconda espacial Y gracias a eso Pues son buenas personas Oh, mira, mira, mira Otro Ah, no, no, no En los mismos Quiero ver otro vecinito Vecinito Por favor Venid aquí Quiero conoceros Maldita sea gente Que no tengo Ni un vecino por aquí No hay nadie No hay absolutamente Nadie No salen Aquí hay ondas Aquí hay ondas Que salen de un planeta Pero voy a conseguir llegar Sí, sí, sí A ver quién es Mi segundo vecinito Segundo Ay, Dios Esto tiene mala leche Esto tiene mala leche Imperio Pincho Mon Este bicho Lo he creado yo Creo que era El cactus ese De los Digimon No, a ver, a ver A ver Que lo veamos Que lo veamos Exactamente Míralo como mola Le puse unas antenas Espaciales en la cabeza Lo volví Criatura espacial Y ahora no puede salir Oye, pues este Para la serie de insectos Molaría mucho, eh Pincho Mon Observa Procedo del gran y poderoso Planeta dificulto Ardemos en deseos De asistir A una demostración De esa supuesta grandeza No soy tan canijo Como tú crees Pero sigamos Venga, fuera Bueno, pues estos Son mis otros Mis otros vecinos A ver Nadie más por aquí Si es que estoy viendo Todas las estrellas Que están a mi alcance Y no veo ondas En ninguna Mira, aquí hay Pero están muy lejos A esas no llego Esto es Terminorio Enemigo Esta raza seguirá atacándote Bueno, bueno Los Pincho Mon Se han puesto de mala leche Ay Dios Se considera como un acto De agresión Dejadme en paz Bichos Y veis Como no tengo todavía Los propulsores No puedo ir a ver A los otros vecinos Bueno, pues nada gente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar En esta superformación Que molaba muchísimo Aquí vamos a despedir La serie de Spore Hasta nuevo aviso Y aquí lo vamos a dejar Madre mía Con nuestra anaconda Dando vueltas aquí A la supernova Esta gigante explotando Como bola Como bola Así que nada gente Lo dicho Último episodio De la serie Vamos a acabar aquí Con nuestros pequeños Acotizonios Lo hemos pasado muy bien Hemos completado Nuestra primera aventura En difícil Lo cual ha sido Algo espectacular Porque al principio He muerto ¿Cuántas veces? 800.000 millones Eh, quizás Pero bueno Ha sido muy divertido Y lo dicho Hasta que creemos Y hasta que deje preparada La de los insectos Vamos a subir No Man's Sky Y vamos a volver También al espacio Y a ver cosas raras Y alienígenas Y planetas misteriosos Y que han puesto Un montón de cosas nuevas Que va a ser espectacular Así que nada Como siempre Dejad un montón de likes Ya sabéis Compartid el vídeo Ponedme en los comentarios Que opináis Sobre lo que voy a hacer A ver si os gusta A ver si no A ver si queréis A ver si no queréis Que yo me entere Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Takotinzonios Adiós Anaconda espacial Te hemos disfrutado un poco Pero bueno Ha sido breve Pero intenso Adiós ¡Gracias!